No puede ser, hermanita. ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? No lo sé, no lo sé, Bingo. No sé dónde estamos, pero ¿sabes qué? Sí sé. ¿Qué sabes? Que nada sé. No lo sé. Este señor me da miedo. Dice que se va a dividir en dos equipos. Ves, vamos al equipo azul. 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 Al equipo azul. Yo quiero ir a solo contigo. No. No entraste al azul. Siente. Ay, a toda costa de sobrarte de no tener la patata. Hasta cuando se acabe el... ¡Ay, no! Patata caliente. Eso te iba a decir. ¿Dónde estás? Estoy detrás de los bloques. Estoy con una cucaracha. Que no te toque la patata. No, no, no. Aquí está. Tiene la patata. Tiene la patata. Somos equipos contrarios, pero no importa. Juemos juntas. Sube, sube. ¿Somos equipos contrarios? Sí, somos equipos contrarios, pero no pasa nada. No, pero tenías que venir conmigo al rojo. Creo que fue el atorio, hermanita. Mira, ahí está la patata caliente. Mira, mira, mira. No te puedo golpear. Me cuesta pata golpearte. Sí, sí, sí. Pero eso te puedo escribir. Mira. ¡Uy! Eliminaron a una. Ay, no perece, no perece, no perece. Y diganme lo rojo. Mira a una rata como tú. Ay, eso no soy una gata. Ay, no, 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 pellete. Ay, me asusté, me asusté y te la pasé, hermanita. Yo no la tengo. No, no, no. Se la dijo a la que estaba al lado y se asustó. Ay, no, se asustó y se fue. Sí, sí, se asustó y se fue. Vámonos. Ay, se va a morir. Ay, no, pelletece. ¿A dónde? ¿Dónde está? No lo veo. No veo la patata. Ay, ahí está en frente. Cuidado, le dice el rubio ese. No quiere venir por aquí. Que no te llegue nada. Uy, hermanita, estuviste muy cerca. Estuve muy cerca. Oye, yo no quiero decirte nada, pero los de Tuti solo quedan tres. ¿Ok? Corre, corre, dale. No, 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 a mí no. Ay, se la pataste a otra en el último segundo, hermanita. No sé cómo hiciste. No sé, fue de Tuti. No, ahí viene. Pero tu equipo está perdiendo. No, no. Hermanita, dale. ¿Qué? Yo no la tengo, yo no la tengo. Hermanita, amigo. Yo la he. Yo la he, amigo. No la he. No, yo la he. Ya tengo que ir. Se la agarró, se la agarró, se la agarró. No, me explotó en el último segundo, hermanita. No pide ser, hermanita gana por mí. Coye, 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 coye. Queda tuyo nomás. Corre, corre, corre. Vamos, vamos, désela, dásela, hermanita. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Hermanita, no peguese. Tan pollillo. Ya, no, eso no es posible, amigo. El equipo rojo ganó. No, 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 sí. Encaíba, ganaste. Ay, qué, qué presión me dio ese juego, hermanita. Me sentí muy nerviosa. Teníamos que estar en el mismo equipo. No sé, lo pusieron de payayas. Mamá, tengo pata. Tengo mucha pata. Y a mí qué pasó. Pero no importa, seguimos apoyando a la comunidad. ¡Vámonos! Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué tienes caja fuerte? ¿Con tu nombre arriba? No sé, porque soy súper fuerte. A ver, ¿qué es esto? Bien, bien, bien. ¡Uh, hay gente ahí al frente! Parece que el equipo azul ha perdido. ¡No van a castigar! ¡Yo no estoy contigo, Bingo! ¡No van a castigar! El equipo ahora tiene la tarea de terminar el candidato a la eliminación. ¡No, Bingo! ¡No! A ver, que la elimina Hello Kitty. La voto. ¡No, Bingo! No te vayas tú, por favor. Estás a salud, Boto. ¡No! ¡Eh, se fue mía! ¡Adiós, mía! ¡No, se fueron dos! ¡Ah, no! Están marcando lo que están en salvo. ¡Márquenme, márquenme! ¡No, no, no! ¡Bingo, Bingo, Bingo! ¡Bingo! ¡Bingo! ¡No! Solo que eres yo y uno más. Tengo miedo, hermanita. ¡Bingo, te voy! Hermandita. ¡No, Bingo! ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Me salgo! ¡Bingo! ¡Me salgo, hermanita! ¡No! ¿Cómo que no? ¡Ay! ¿Qué? ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bingo! 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 ¡Bingo, hermanita! Hermanita, voten a quien quieres perder Hermanita, te voy a votar No, escúchame Solo votaban los que perdieron Yo no soy de mi equipo, ¿te acuerdas? A ver, estoy en una jaula Puedo ser espectadora, única en un juego Segunda oportunidad ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Tengo miedo! Voy a expectearte Dale la segunda oportunidad No me dejó, no me dejó Te estoy mirando, te estoy mirando Te estamos brillando ¿Me puedes ver? Te puedo ver, hermanita, hermanita Me hizo mucha risa, hermanita, perdón Me has mentido, hermanita Hermanita, de todos se escogieron a ti Qué mala onda los de tu equipo Eso fue muy tamposa, hermanita Ay, hermanita, me voy a morir aquí Hermanita, salta, por favor, te lo pido Es que créeme que yo soy muy mala en el barco Hermanita, no puede ser Tiene 40 segundos Uy, ya pasó un rojo No, esto es mucha problemática Es mucha problemática, tú puedes, tú puedes Es mucha problemática, lo dice, hermanita Ahora falta eso, vamos, vamos Vámonos 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 La primera roja al llegar Tiene que pasar un rojo más para hacer empate Vámonos rojo Sí, ahora otro rojo, vamos Ay, tú quién se va a perder este juego Me parece que su equipo lo va a perder No quiero verme junto contigo Vámonos 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 No pueden ser tan malos 7, 6, 5, dale, 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 tipa Uy, no Ese rubio es muy malo Si perdemos, votemos que llegó de último Uy El rubio El rubio, el rubio, el rubio Tantantant Tiene lógica La verdad es que sí, porque por tu culpa perdieron Yo voto por eso No, peguese En cambio, yo fui la última en sobrevivir de mi equipo Y me expulsan Eso no está nada a ver Eso no está nada a ver Vámonos 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 Oh, oh Ahora nos van a llevar aquí No, peguese Yo no No, ahora me parece Es con donde murió mi hermanita la primera vez Vámonos Vámonos Hermanita Vota por El rubio, el rubio El rubio El rubio Voten al rubio, voten al rubio Voten por el rubio Se me va el rubio Es muy malo Ok, la primera Salvo ¿El rubio se salvó? Oh, oh Hermanita ¿Me votan a mí? ¿De verdad? Hermanita ¿Cómo se salvó? Si yo le di al rubio Oh, oh Bueno Termina el video por hoy, chicos Espero que lo veas Hermanita Te vienes conmigo, hermanita Escúchame, yo creo que votaron por nosotros solo porque tenemos una skin muy increíble No, hermanita Ellos, hermanita Te vienes conmigo Eso es muy increíble Hola, hermanita Bienvenido al agujero ¿Dónde estás, hermanita? Aquí, hermanita Bienvenido No es el lugar donde quería exactamente quedarme contigo Hermanita, vente conmigo Hermanita mía Segunda puntuñilla Seguramente se paga la segunda puntuñilla Bueno, espero que les haya gustado el video ¿Ya llevamos ocho minutos? Sí, sí, sí Hoy voy a despedir Les haya gustado Seguid un like y suscríbanse Estoy muy triste Este final no era ¿Qué tenemos que pasar? Adiós Adiós